Hola amigos, el día de hoy vamos a ir a pescar en el paddleboard, este que ven aquí, esta es la tabla en la que vamos a ir a pescar, las condiciones están muy calientes, ahorita está a 110 allá afuera, entonces pues lo que pasa es que cuando sube el calor, el oxígeno del agua baja, entonces es más difícil que pesquemos de la orilla ahorita en los lagos, así que voy a empezar a hacer más videos ahorita a lo que vienen siendo ponds y te recomiendo a ti también que te muevas a pescar a lo que vienen siendo pequeños lugares con agua, estanques, porque es más probable que caches lobinas ahí, entonces pues lo que vamos a estar haciendo estos días va a ser eso, pero les voy a poner los lugares y lo que esté usando, ok amigos así que quédate con nosotros y a ver como nos va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I see you there I got ice nice one maybe two pounds look look easy boy you took my worm 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 okay I have to catch my Shelley ¡Gracias! 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 Con el pescadito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me cago! ¡Tengo una bicicleta! ¡Ahora sí! ¡Ahora no se suelte! Aquí viene ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡ はい! Aquí está otro ¡Vaita! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Otro! ¡Vaita! El único malo es que se está llevando mis lombrices Mis lombrecientas El único malo es que se está llevando mis lombrices El único malo es que se está llevando mis lombrices El único malo es que se está llevando mis lombrices El único malo es que se está llevando mis lombrices El único malo es que se está llevando mis lombrices